Aplausos Excelentísimo señor vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, Juan Llopis, ilustrísima señora decana de la Facultad de Económicas, María Jesús Santa María, estimados patrocinadores y colaboradores, queridos miembros de la comunidad universitaria, estimados profesores y alumnos, familiares y amigos, señoras y señores, muy buenas tardes. Me han pedido que les dirija unas palabras como coordinadora académica de la Escuela de Negocios de nuestra universidad. Intentaré ser breve, ya que los protagonistas esta tarde son los alumnos que están esperando subir al escenario para recibir sus becas, pero quisiera comenzar agradeciendo a los profesores su dedicación a estos cursos y másteres que hoy se clausuran, tanto a los que pertenecen a la Universidad de Alicante como a los profesionales que nos traen la perspectiva empresarial. Pero, sobre todo, quisiera agradecer a los alumnos su interés por su formación y a sus familiares y amigos el apoyo necesario para estos. Gracias a los alumnos por haber invertido su tiempo y su esfuerzo, sus ilusiones y sus dudas tantos viernes y sábados. Gracias por vuestra confianza en nosotros, en nuestros cursos y en la Universidad de Alicante. Según la última encuesta del CIS, la tercera preocupación más importante de los españoles, tras el paro y la actual situación económica, es la ausencia de confianza en la clase política. Nuestro país, nuestra sociedad y nuestra economía se encuentran sumidos en un estado de ansiedad que es consecuencia de una ausencia de confianza. Necesitamos líderes en todos los ámbitos, tanto empresarios como políticos, directivos, educadores y formadores, que asienten su liderazgo y su gestión en la confianza que generan. Faustino Olmos, profesor que colabora con nosotros en muchos de los másters y cursos que hoy se clausuran, insiste en las aulas en que los protagonistas de un equipo de trabajo efectivo son tres, el propio líder, su equipo y la confianza de todos. ¿Cuáles son las bases que integran un liderazgo basado en la confianza? Son muchos los autores que han trabajado o están trabajando sobre este tema. Podemos citar, por ejemplo, a Tom Peters, a The Fullridge, a Stephen Covey, a Martin Seligman, y me permitirán que tome prestado algunas de sus ideas para contestar a la siguiente pregunta. ¿En quién confiamos? Confiamos en las personas que son coherentes, es decir, que cumplen lo que prometen y actúan de acuerdo con lo que piensan y sienten, que se han dotado de un buen conjunto de valores y que viven de acuerdo con ellos, valores como la integridad, la objetividad, la autenticidad, la generosidad y la humildad, el coraje y el afecto. Son propios de estas personas que son coherentes y que buscan la ejemplaridad en su puesta en práctica. Confiamos en las personas comprometidas, que tienen aspiraciones y visión de futuro y que los comparten. Personas que buscan estrategias win-win, yo gano y tú ganas. Que comparten intereses y objetivos de forma que al lograrlos todos salen beneficiados. Estas personas son transparentes, tienen intenciones transparentes y están dispuestos a dar y a recibir. Son personas dispuestas a compartir ganancias y riesgos, cuyas prioridades toman en consideración las prioridades de su gente y se superponen los intereses del equipo a sus propias ambiciones personales. En definitiva, son personas comprometidas, que regalan transparencia, claridad y motivaciones compartidas. Confiamos en personas competentes, conscientes de sus fortalezas, pero también de sus debilidades. Personas que están dotadas de conocimientos y experiencias y que ponen en práctica todo ello en su función diaria, con afán por aprender y por mejorar. Confiamos en líderes formados y preparados, expertos y con talento, hábiles en el ejercicio de su trabajo. Confiamos en personas que nos transmiten seguridad, porque tienen respuesta a muchas de nuestras preguntas, pero que si no tienen esas respuestas, las buscan y las encuentran. Confiamos en personas con actitud, con pensamientos y personalidad positiva. Personas automatizadas y satisfechas de su pasado. Optimistas sobre el futuro y que saben sacar lo mejor posible de su presente. Con actitud positiva y a prueba de crisis. Personas tenaces y dispuestas, capaces de manifestar soluciones y presencia de ánimo, incluso en los momentos más difíciles. Personas que trabajan con energía, con fuerte determinación, por añadir valor y contribuir positivamente en las organizaciones en las que trabajan. Confiamos en personas respetuosas, que respetan a las personas que les rodean como si fueran patrimonios de la humanidad. Por lo tanto, personas respetuosas que creen que todos tenemos derecho a ser respetados. Las personas respetuosas en su estilo de trato demuestran una alta consideración por los demás. Todos los días trabajan para que un sentimiento de importancia crezca y se desarrolle en las personas. Y para que de todas las personas a las que lidera pueda surgir un propio líder. Confiamos, además, en personas que vienen avaladas por los resultados que consiguen. Que, además de predicar, dan ejemplo con sus actos. Personas que asumen la responsabilidad de sus resultados, cuando estos no son todo lo buenos que se esperaban. Que esperan ganar y que luchan por hacerlo y que se mantienen firmes hasta el final. Confiamos en personas que comprenden a los demás, sus esfuerzos y emociones, sus talentos y conocimientos. Que ayudan y que dan reconocimiento. Que comprenden las ilusiones y los sentimientos de sus equipos. Que comparten sus aventuras y sus descubrimientos. Y, por último, confiamos en las personas que confían en sí mismas. La confianza en los demás adquiere solidez cuando somos capaces de confiar en nosotros mismos. Es decir, cuando actuamos buscando en nosotros mismos todas estas bases que hemos comentado de la confianza. Es decir, la coherencia, el compromiso, la competencia, la actitud positiva, el respeto, la búsqueda de resultados y la comprensión de los demás. Muchas de estas características ya las tenían nuestros alumnos cuando vinieron a matricularse en los cursos y másteres que hoy se clausuran en la Universidad de Alicante. Ya que, sin esa confianza en sí mismo y en su futuro, estoy segura que no hubieran apostado por su formación. Hemos intentado, además, que a lo largo de todas las clases de cada alumno salga un líder. Dispuesto a dirigir personas, equipos y empresas. Un líder con confianza en sí mismo, que mejore la confianza de sus equipos, que cuando no tenga soluciones, intente buscarlas. Me voy a permitir dar a todos ustedes una serie de ideas acerca de lo que para mí es el liderazgo basado en la confianza. Por una parte, necesitamos un espíritu realista pero positivo, como dirían los de CEMUA, buen rolling. El mundo está lleno de personas y cosas maravillosas. Todo lo que nos rodea es tan estimulante y alegre como lo queramos ver. Buscando el lado bueno de los acontecimientos, no dando cabida en nuestra vida a lo negativo, mediocre y gris, podemos encontrar situaciones que nos den la oportunidad de crecer en confianza. Además, es importante el reconocimiento de nuestras propias capacidades, ya que mucho de lo que necesitamos está en nosotros mismos. No somos omnipresentes, ninguno de nosotros somos Superman, pero sin embargo, muchas veces somos capaces de hacer mucho más de lo que creíamos. Es además básico el espíritu de lucha, de no renuncia y la tenacidad. Una de las características de la confianza es que cuando se enciende comienza a crecer y crecer y caemos en un círculo virtuoso. Por supuesto, es esencial en ese liderazgo basado en la confianza el espíritu de la innovación, de ensanchar horizontes. Mantengámonos siempre abiertos a nuevas cosas, comencemos nuevos retos, nuevas aventuras, nuevas ideas que nos permitan poner a prueba nuestra confianza en nosotros mismos. Por último, centrémonos en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en lo que sabemos hacer y, por qué no, en nuestros gustos. Cada loco con su tema, que diría yo a Manuel Serrat, a todo el mundo no le gusta lo mismo, pero siempre hay algo que le guste a cada persona. Tratemos de saberlo y repartamos las responsabilidades y las tareas en función de los gustos. Esto nos permitirá experimentar la satisfacción de ver cómo el disfrute enciende ese motor interior, que significa el redescubrimiento de nosotros mismos y de nuestras bases de la confianza. No me quiero extender más, así que, a riesgo de ser reiterativa, voy a dar un nuevo agradecimiento, en este caso, a los directores de máster y cursos que se clausuran, por confiar en mí y darme la oportunidad de dirigirles estas palabras. Gracias. Mi enhorabuena a todos los alumnos que habéis llegado hasta aquí. Os deseo mucha suerte en vuestra trayectoria personal y profesional y ya sabéis que confiamos en vosotros. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.